Música Yo creo que los tres somos eso, idealistas, intentando aterrizar a cosas reales porque las ideas son geniales pero lo clave es ser capaces de aterrizarlas y un poco en las conversaciones que hemos tenido para preparar esto y el tema del que es hoy que es hablar de lo que es de la inversión de impacto, del papel que puede jugar y debe jugar, no sé cuán familiarizado estáis cada uno de vosotros con esto, lo primero era esa reflexión de que es para nosotros esto del impacto porque el impacto puede ser como en esas palabras de moda que sabéis que va pasando que cada año tenemos unas palabras muy de moda que utiliza todo el mundo, hace 10-15 años era la responsabilidad social, todo el mundo hacía la responsabilidad social, luego rascaba si había más humo o otra cosa y hoy yo creo que con el impacto puede pasar un poco eso, no sé cómo lo veis vosotros, Arantxa, Antonio, esto va a ser un diálogo, no van a ser monólogos en serie, ¿vale? Vamos a hacer un diálogo entre nosotros que creo que me parece interesante también para todos los que estáis aquí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo con vuestro punto de vista, ¿no? Pues, a ver, yo creo que el concepto de impacto está teniendo una evolución y yo creo que se está convirtiendo en el paraguas que aglutina a una serie de realidades que demuestran que demuestran que se está produciendo un gran cambio necesario, por otro lado, en lo que es la forma de gestionar la economía y las organizaciones, ¿no? Es verdad que hay acepciones de impacto mucho más estructuradas y más definidas, como es el caso de la inversión de impacto, que tiene una definición muy concreta, es decir, que es una inversión que requiere de intencionalidad, que requiere de medición, que requiere de adicionalidad para ser definida como tal y eso, de repente, que es donde se enmarca, por otro lado, el fondo de impacto social y un montón de actores que están haciendo una labor magnífica de abrir ese espacio, pero yo reclamo también el concepto de economía de impacto como un concepto más amplio en el que, de alguna manera, sirve de paraguas a las distintas tribus, las distintas redes, las distintas prácticas que desde distintos sitios, los distintos columnistas, ¿no?, que están creando una forma diferente de generar actividad económica mirando y poniendo por delante a las personas y al medio ambiente o al mismo nivel que la... Entonces, me parece que es un concepto que yo creo que es el que nos viene a llamar, a dar respuesta al cambio necesario a un módulo de economía que está claramente en desuso, que está claramente aceptado, ¿no? Entonces, la diferencia sería entre esos dos elementos porque eso define un iceberg, ¿no? La capa de arriba del iceberg, que es donde hay una serie de actores que están haciendo inversión de impacto o un impacto muy definido desde las métricas y tal, y luego, como luego seguro que comentamos porque veníamos hablándolo antes, cómo recoger a toda esa gente que está haciendo una economía de impacto que a lo mejor no la llama así, que está teniendo un impacto positivo de verdad, pero que a lo mejor no está conectada con esas métricas y con esas referencias, ¿no? No sé si ahora has... Seguro que sí, porque sabes muchísimo más que yo. Yo he de hablar desde mi persona, mi experiencia y, de hecho, empezaría diciendo que a mí ahora mismo es una palabra que hasta me ha llegado un poco a generar rechazo. Me gusta más hablar de transformación social, más que de impacto. O sea, yo, bueno, un poco mi sensación o mi visión es que solo existe una economía, que no hay dos economías desde mi punto de vista y que cualquier entidad que opera, ¿no?, en esa economía genera impacto de por sí. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero genera, ¿no? Entonces, yo sueño con que no tuviésemos que poner el API de impacto a absolutamente nada porque cualquier agente, de manera completamente transversal, independientemente de la industria, de tamaño, generase siempre positivo, ¿no?, impacto positivo y no negativo, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo desde esa reflexión y, bueno, desde mi experiencia, ¿no?, y hablando de ese iceberg, los años que, sobre todo los cinco años que viví en India, trabajando en comunidades, pues, vulnerables donde, por supuesto, metodologías, gestión de impacto, políticas sociales, europeas, todo lo que nosotros en este ecosistema donde me muevo ahora mismo hablamos, pues, por supuesto, es completamente imposible, ¿no?, que tengan esas competencias, que sepan... Entonces, ellos no ponen, no ponían, ¿no?, cada vez más, pero palabras a lo que hacen y, sin embargo... Hacen. Entonces, y aquí, para terminar, yo creo que hay que romper con ese concepto de si no comunicas, no haces, porque es que hay mogollón de entidades y de personas que están haciendo cosas maravillosas que no saben llamarlo, que no tienen las competencias o los recursos, ¿no?, para comunicarlo, que no les llegan las oportunidades y, sin embargo, y no tienes que ir a India. Es decir, yo cuento desde mi experiencia porque fue donde dije, ¿no?, y has hablado de visibilitar lo invisible, donde dije, es que hay que visibilizar tantísimas personas, organizaciones que hacen un trabajo en la máxima invisibilidad, pero que son el alma, ¿no?, de nuestra sociedad, que yo creo que hay que romper con que haya que etiquetar, que haya que hacer storytelling de absolutamente todo para realmente decir, esta empresa es de impacto, pues, es difícil, es un gran reto, pero bueno, sí. Pues, claro, ahí el instituto, vamos a decir, de acuerdo con vosotros, el reto al final, yo también me pongo los tapazos de cualquiera de los estudiantes que están en una universidad como la Politécnica, en el que cada año salen cientos de ideas, de hecho, por ejemplo, la Actúa OPM, han salido más de 300 empresas, han apoyado más de 8.000 y pico ideas, y cada año están como unas 35, 40 empresas están saliendo, ¿no?, entonces, creo que es clave el generar ese, hablamos de esa transformación, es pensar que tú, desde tu ámbito, puedes transformar. Hay una cosa a lo que nosotros etiquetemos y que eso en un futuro, esperemos no muy lejano, pueda tener una serie de incentivos para que no pensemos que una empresa pueda actuar de otra forma, que una entidad que no sea una empresa pueda actuar de otra forma. Eso sería, lo creo, ese ámbito general, porque si no, uno de los problemas que surge también, y recorremos los riesgos, uno, al etiquetar, es decir, si no estás, lo dices tú y gente que genera, porque una cosa es alguien que hace y genera impacto, otra, lo que es la inversión de impacto, cualquiera genera impacto. Otra cosa que sea una chingadera, que sea malísimo, pero impacto todos generamos, lo que sí queremos es decir, vale, esto es impacto social, y como consecuencia de eso, pero uno de los problemas que tenemos es que no hay una regulación en España, incluso a nivel europeo, en el que tú digas, esto lo consideramos que es impacto, es uno de los problemas del Fondo de Impactos Social que tenemos y que uno de los retos que tenemos también es ese. ¿Con qué objetivo? Es decir, con qué, probablemente, ojalá, en 10-15 años no hablemos de eso. Yo lo hablaba un poco más antes, es, imagina con el tabaco hace 20 años en España, te estás sentado en la consulta del médico y dices, bueno, a ver, ¿qué le pasa a usted o a tu profesor con el cigarro en la boca? Hoy es impensable, ¿no? Pues esto creo que es lo mismo que debería pasarnos en 10-15 años, es decir, que sea impensable que una empresa que está en la sociedad y en una economía que no sea consciente de que cuando actúa puede generar impactos muy diferentes. Es decir, que yo directamente la intención a la idea que hablaba Antonio, es decir, yo cuando creo ya considero que debo tener en cuenta y debo pensar cuál es el impacto positivo que puedo generar en la sociedad, que es uno de los temas que hablamos también, lo que es no solo ese propósito, sino en evaluar también, decir que sea evaluable. El ejemplo que yo, por ejemplo, decía con Illunion, Illunion que tiene hoteles, depende de la ONCE, su objetivo fundamental es crear empleo en personas con discapacidad. Así de sencillo. Y para ello, pues, digo, tiene hoteles, lavanderías, etcétera, y hoy más del 60%, casi 70%, son personas con discapacidad. Y hay hoteles que la cifra es superior en lavanderías industriales. Entonces, el tema es, ¿qué pasaría si, lo que hablamos yo, el principio que he hecho, ¿qué pasaría si todas esas personas no tuvieran una empresa que hubiera pensado que eso es fundamental? Entonces, la reflexión es esa. Cualquier empresa puede ser de impacto. Cuando nace una startup, cuando le estamos ayudando, vemos aquí a Manu Niento, que es de un fondo que apoya, un fondo que es súper interno, que se llama First Drop, que apoyan en esas primeras fases de lo que es el emprendimiento, donde hace más frío, donde hay el fallo de mercado, ¿no? Y ayudando a incorporarlo. Porque cuando tú hablas con muchos emprendedores después, te dices, ah, pues la verdad que sí lo podía haber hecho. Pero es clave, yo creo, verlo desde un principio, ¿no? Sí, o sea, yo por discrepar un poco, yo he preparado. Sí, claro, vamos. Yo sí creo que es útil la etiqueta y la narrativa. ¿Por qué? Porque cuando, si cogemos, por ejemplo, la metáfora del tabaco, que me parece muy buena, claro, en un momento determinado todo el mundo fumaba en los baños, ¿no? O en los trabajos. En un momento determinado empezó a surgir la presión legislativa, la presión social, y empezó a generarse espacios libres de humo, ¿no? Y se genera una etiqueta, y se genera una diferenciación. Y eso llega un momento en el que se generaliza de tal manera que se convierte en el mainstream. Entonces, yo creo que estamos justo en el momento en donde toda esta presión, o sea, todo este movimiento, todas las distintas iniciativas que están defendiendo una economía diferente al servicio de las personas y del medio ambiente, necesitan encontrar ese territorio común y esa narrativa y esa etiqueta para ser diferenciada frente a la economía tradicional, a la economía más extractiva, o la economía más extractiva, para que de alguna manera se vaya convirtiendo en el mainstream. También pasa un poco con la RSC, ¿no? La RSC empieza a convertirse, o sea, nace como un elemento periférico en la compañía, en la que era un departamento de, oye, nosotros seguimos haciendo negocios, pero tú dedícate a hacer algunas cosas buenas, ¿no? Progresivamente, la RSC fue acercándose por distintos motivos, por evolución de la legislación, por evolución de la cultura empresarial, por evolución, a veces, de la conciencia de algunos managers, por lo que sea, pero lo cierto es que eso va acercándose y en un momento determinado eso se convierte en política de empresa, ¿no? Y empieza a haber una gestión de los stakeholders y empieza a haber algo que ya está en el centro de la periferia. Entonces, a mí me parece que ese viaje de la periferia al centro requiere de una narrativa y requiere de una identificación de que todos estos están moviendo, o sea, están creando un nuevo modelo. Y lo que pasa es que eso, al mismo tiempo, tenemos que combatir que esa narrativa sea una narrativa estrecha y no deje que gente que está haciendo cosas y que está teniendo un impacto real resulta que no se siente identificada porque no cumple con la normativa número 9 de la Unión Europea o con el reporte de no sé qué, cosas que sí que van a hacer las grandes empresas porque tienen recursos para hacer ese reporte. Entonces, para mí, claro, el sueño es si nosotros fuéramos capaces de visibilizar, por un lado, las externalidades de la actividad económica extractiva, es decir, que las métricas de las grandes empresas o de la economía tradicional no solamente contemplara su vitalidad económica, sino el impacto negativo que está teniendo en sus entornos, ¿no? y eso se midiera y se diera qué coste social y económico para la administración pública tienen determinados comportamientos empresariales y eso se cuantifica. Y a la vez, cogemos a toda la gente que está haciendo economía social, que está haciendo economía de la solidaridad, que está haciendo economía de impacto y le pusiéramos números, las métricas con las que nos encontraríamos creo que serían distintas. No las tengo, por lo tanto, no lo puedo afirmar, pero me encantaría que el IPD, la UGM, la tomara un estudio que permitiera hacer algo así como esta es la externalidad negativa de la gran economía tradicional y este es el impacto oculto en positivo de la economía social, de la economía territorial, de la economía local. Si empezáramos a mirar la economía así, nos cargaríamos indicativos económicos como el PIB, etcétera, etcétera, y empezaríamos a generar un mapa económico que probablemente sea muy distinto y nos daríamos cuenta de que la realidad de ahora tiene por debajo de ese iceberg una gran cantidad de actores, héroes y gente que está trabajando y generando un impacto positivo muy bueno y que, en cambio, el impacto económico de la economía tradicional tiene unos efectos negativos que vamos a pagar que va a pagar la administración, que vamos a pagar socialmente, que van a pagar las generaciones futuras y que eso no está cuantificado. Si eso lo cuantificáramos, empezaríamos a ver los números de otra manera. Pero yo sí creo que necesitamos esa narrativa y esa etiqueta para poder generar tracción. Discrepa. Bueno, no discrepa 100%, pero sí es verdad que creo que esas etiquetas... Y entendiendo completamente que la narrativa es fundamental para los cambios de la economía que estamos todos aquí persiguiendo, pero es verdad que las etiquetas son muy exclusivas. No todo el mundo se puede permitir esas etiquetas. Hay sellos y hay etiquetas que recomiendan, se pueden comprar, de manera un poco drástica. Y, como digo, mi frustración viene de acompañar penales de pequeñas entidades, principalmente en el sur global, que digo... Estamos generando, por eso estamos generando como un nicho, un club de creyentes de algo concreto al que solo acceden determinadas empresas, entidades. Yo creo que es exclusivo. ¿Estamos creando? O sea, creo que se llama el ecosistema de impacto, creo que es un ecosistema bastante exclusivo. ¿Y cómo crees que podríamos abrirlo? Y creo que es el mainstream. Es que, vamos, creo que es lo que queremos. Y ahí, un poco mi... Siempre mi invitación es a... Y es difícil, porque al final yo creo que hay que... hay que ver que las entidades más... Los agentes clave, ¿no? Las entidades que llevan más tiempo también ven el riesgo de que se... Bueno, pues que entren agentes que no creen en esto, mucho menos puristas, que puedan permitir un poco hacia dónde se está yendo, ¿no? Pero por otro lado, ¿cómo quieres que sea mainstream si siempre unos pocos son los que deciden hacia dónde hay que ir, como hay que ir, ¿no? Entonces, hay una línea muy complicada, ¿no? De hasta dónde puedes o quieres invitar a muchos más. Hay que poner filtro, no hay que poner filtro, hay que arriesgar, a lo mejor sí, a lo mejor oye, pues pasamos por arriesgar y decir, pues otros, con nuevas ideas que quieren sumarse, ahora que va a haber oportunidades, ¿no? Y más cabida para muchos más, pues invitar a nuevas ideas, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, pero sí creo que ahora mismo es un entorno para muy pocos. Es un dilema muy bonito, ¿eh? Yo creo que planteas un dilema que me parece súper bonito y súper interesante para el ecosistema porque efectivamente yo creo que después de 15 años parece como que la gente que ha estado, que hemos estado, ¿no? entregando, como que de repente dijimos, oye, esto parece que va, esto parece que va, y nos vienen 400 millones del FIS, oye, y parece que fluye esto y ya nos hacen caso en determinada edad y estamos ahí en ese dilema en donde efectivamente decimos, oye, pues vamos a protegerlo y vamos a, vamos a que sea muy turista, muy cerrado y tal y en ese caso corremos el riego de convertir esto en una tienda de élite o efectivamente en el otro lado puedes abrirlo de tal manera que se descafeíne y que termine perdiendo su sentido, ¿no? Pero ¿cómo recuperar a la gente que está haciendo economía real de impacto para que se sienta que forma parte de este ecosistema? O sea, ahí hay unos... Sobre todo ahí, la economía social en España representamos al menos el 10% del PIB porque estamos hablando de más de 45.000 empresas, estamos hablando de 2 millones y pico de empleos, es decir, tiene un peso importante, hablamos de cooperativos, si la economía social se para, iríais a un mercado y no tendréis fruta. Probablemente hay muchas personas que no les podría cuidar nadie porque muchas de las entidades que cuidan son asociaciones, son fundaciones, etcétera, etcétera, el papel que juegan es fundamental. Entonces, no todo lo que hacen es impacto, es decir, hay cooperativas que evidentemente no es objetivo no es impacto, pero cuando hablamos de impacto, o sea, el tema fundamental que tenemos que tener todo claro es que yo hoy tengo muy claro qué es lo que quiero hacer, o sea, dónde quiero transformar ese tema mañana, por lo menos ese es mi objetivo, es como cuando Estados Unidos decidió, cuando Kennedy dijo vamos a ir a la luna y dijo, ir a la luna, facilísimo, o vas o no vas, Colón en cambio es el ejemplo contrario, Colón dijo voy a ir a la India y acabó en lo que es América, eso, la diferencia del impacto con impacto, entonces, no había una intencionalidad y acabó allí y todo muy bien, para algunos, pero el tema es ese, es decir, que tienes que tener una intencionalidad desde un principio, ¿por qué? porque si no, no quieres tener ese objetivo de transformar algo, al final, pues haces cualquier, puedes hacer cualquier cosa y eso es lo, yo creo, uno de los retos, ¿no? Y el tema también es lo de la, pues de la etiqueta, no la etiqueta, lo que debe servir es decir, esto es impacto, o sea, no es lo que tú crees, porque si no, puedes tener, pues como hay muchas empresas que dicen, no, yo soy de impacto, que soy sostenible, todo es happy y guay y luego cuando te pones a rascar, porque, mira, también hay uno de los problemas que lo estamos viendo es cómo mires el impacto, es una de las grandes batallas que Arantxa está trabajando mucho en ese tema, es decir, ¿cómo lo medimos? Pues es decir, porque al final todo cabe, o sea, tu, o sea, creación de empleo es facilísimo, pero cuando estamos hablando de otros intangibles, imaginaos con el tema de la discapacidad, una persona con discapacidad que se queda en su casa, por ejemplo, y no trabaja, tienes un entorno familiar que tiene que apoyar a esa persona, etcétera, ¿no? No recuerdo que uno, me contaba la gente de la ONCE, uno de los proyectos que han abierto en Colombia, una industria a través de Illunion y el perfil eran 60 y pico por ciento de personas con discapacidad y cuando fueron a ver la evolución del proyecto, la mayor parte de la gente, gente de más de 40 años, no había trabajado en su vida, la tasa de absentismo dentro de la empresa era del 2%, que es cinco veces menos de la que hay en el país, porque para esa gente el tener esa capacidad, ¿cómo mides eso? ¿Cómo mides el empoderar también a las personas? Entonces, esa parte del intangible, y de hecho yo creo que uno de los retos que tenemos desde el Fondo de Impacto Social y en el que tenemos que convencer es que cada euro que dediquemos a inversión de impacto genera, y eso se resume en un PowerPoint de una hoja, un euro invertido en impacto genera un retorno, puede generar un retorno económico X, pero el retorno y el impacto social que genera también lo debes evaluar, ¿por qué? Porque eso implica, un ministerio haciendo de decir, vale, yo me ahorro en ayuda pública tanto, es decir, un euro genera esto, pero también supone un ahorro importantísimo, eso es lo que tenemos que ser capaces de mostrar toda esa parte de los intangibles que es lo más complejo y donde se cuela al final de todo, ¿no? Ese es uno de los temas, ¿no? Arantxa, tú lo has visto y estás con una plataforma muy interesante, ¿no? Sí, a ver, yo creo que también se tiene mucho miedo a medir, hay que empezar, hay que empezar, yo creo que efectivamente ahora mismo no existe suficientes datos rigurosos de impacto social, de transformación, vamos a hablar, De outcome, no de resultados, que resultados todos desde el mundo, pero como digo yo, las métricas de resultados, lo único que demuestran es que has ejecutado bien un presupuesto, puede ser, punto, en el momento en el que quien siga a saber si ese proyecto realmente ha transformado las vidas de las personas a las que se dirige, pues es que los números de personas que han recibido el servicio es que eso nos da igual porque pueden haber recibido el servicio y que al revés incluso puede tener un impacto negativo, ¿no? Entonces, irte a generar datos de transformación requiere paciencia, requiere un cambio, hablabas de contabilidad social, contabilidad de impacto que no existe y no se está apoyando que eso exista y es que necesitamos una contabilidad nueva que lo incluya, o sea, yo siempre digo ahora mismo, los reportes de impacto es como si ahora mismo a nivel financiero existiese una contabilidad que solamente debe ser el activo, no hay deuda, nos da igual la deuda, no sé, o sea, que me parece como absurdo y sin embargo tenemos que ver esos reportes de sostenibilidad donde realmente esas empresas igual sí que miden, muchas, yo he colaborado con algunas que miden y son conscientes de impactos negativos pero lógicamente no van a poner eso en su memoria de sostenibilidad porque nadie los obliga y porque, bueno, esto por aquí yo pongo lo que hago bien y entonces están en el listado de los rankings estos de responsabilidad en el número uno y dices, vamos a ver cómo puede estar esta empresa como la empresa más responsable de España o la más sostenible cuando el modelo de negocio que tiene es un causante claro de un problema gravísimo en la sociedad, entonces yo creo que hace falta invertir en una nueva contabilidad que hace falta empezar y obligarnos a generar datos que hoy por hoy pues efectivamente como no hay suficientes te van a valer de poco pero igual entre dos años nos vale pero claro está todo el mundo como no es tan difícil es imposible y ostras yo a veces digo también hay cosas que es tan fácil como preguntar al usuario o sea a las comunidades afectadas no es tan difícil no hace falta tener un súper sistema de métricas sofisticadísimo con inteligencia artificial basta concentrarte con las comunidades afectadas y decir ¿te ha cambiado la vida el producto que te ha entregado? ¿sí o no? Ese es que uno de los problemas que cuando decimos vamos a evaluar de impacto una startup pequeña etcétera y dices mira a ver esos 150 indicadores a ver que están dos están uno y otro y el ingeniero y el CEO esos 150 indicadores para ver si eres de impacto y lo seguimos ¿no? Hay veces uno de los problemas es en la ejecución en la realidad es eso no me están diciendo que ya que podemos yo creo podemos abrir antes de que luego yo voy a contar nada más el fondo de impacto social las pinceladas más importantes pero yo creo que es interesante abrir esperamos generar preguntas esto es más que respuestas que queremos generar preguntas en cada uno de vosotros yo soy doctora en innovación social en energía entonces estoy bien contenta con la acción de España por varias veces el ecosistema de innovación en España está fraccionado lo que significa que las iniciativas están aisladas no están visibilizadas y no hay cohesión en el ecosistema entonces el papel del Estado podría ser cohesionar visibilizar todas las actas iniciativas para buscar buenas prácticas replicar visibilizar y bueno pues este sería el paso previo a las buenas prácticas luego a la creación de obligaciones legales como hablaba Parancha este fondo ha sido un paso en la institucionalización del impacto en España porque el emprendedor social tiene un papel de solucionar los fallos del sistema y si el Estado ya tiene ese papel pues significa que el sistema se está institucionalizando y está subiendo a un nivel más de perfiles ¿no? entonces pues hace falta yo creo perfiles más adecuados para que estén ahí en el fondo perfiles que sean híbridos que sean sociales pero también que sean corporativos de empresa para que tengan esa mezcla esos perfiles no son fáciles de encontrar y luego pues son esos perfiles dobles ¿no? y luego también tener muy en cuenta que hay que tener regirse por el cuidado el cuidado en todas las acciones lo que significa bueno tener en cuenta los aspectos humanos en las negaciones que yo creo que ahí sí que podría haber un papel importante ¿no? con esta entrada y luego otro punto que yo estudio es la S la S de la CSG que creo que es una de las más bueno la medioambiental parece un poco más desarrollada la gobernanza bien pero está también como más inocente pero la S que siempre se ha asociado más a empleo pues creo que ahí se puede hacer un gran trabajo por las comunidades los vulnerables este acercamiento de los stakeholders a la sociedad bueno pues toda esa esa parte de la S donde hay el social washing que realmente no se llega a hablar se habla de impact washing gringos y bueno pues un poco también esa parte ¿no? y nada pues simplemente que me parece que es un avance que este fondo es una gran oportunidad para poder gestionarlo de manera buena y que sirva para que se implemente el ecosistema ¿no? y se reduzcan los problemas a ti gracias gracias hola muchas gracias por vuestra intervención yo soy la CEO de una startup de creación de Fometis ¿tienes perdón ¿estártup de? de creación de creación de Fometis y quería plantearos que en relación a la administración pública claro las fines las pequeñas empresas y las startups que queremos tener en impacto nos encontramos con problemas a la hora de trabajar con la administración pública y sobre todo con lo que hemos trabajado con la administración local en España hay más de ochenta ayuntamientos que son el nivel de la administración pública más satérica que existe y tenemos serios problemas pues por la limititud de los procesos por la limititud de los pagos a cursos de ahorita hasta un año entonces tenemos problemas de fujo de caja que tenemos que adelantar que no sé como fines pues pues porque nuestra administración lo tenemos que acabar aunque no hayamos cobrado entonces nos sale a qué punto desde vuestras instituciones y desde nosotros podemos hacer algún tipo de para facilitar el acceso de empresas pymes y para que la contratación pública no sea exclusiva a las grandes empresas que sí que tienen músculo financiero para aguantar muchos meses hasta que reciben el pueblo por sus servicios yo creo que el estatus como la mía como la de muchas personas en pymes tenemos muchísimo que hacer somos muy aptes somos muy personalizadas muy para la administración y podemos hacer cosas increíbles mucho más que grandes empresas o bueno al mismo nivel ¿no? por ejemplo pero porque le ponemos cariño ilusión energía pero nos encontramos con unas dificultades que por falta de músculo nos resulta difícil asumir y nos resulta muy difícil competir con grandes empresas que pueden tener unas intenciones muy nobles ¿no? con distintas visiones de impacto pero bueno nos gustaría igual la misma liga ¿no? y también tenemos mucho profecer y no sé hasta qué punto que estáis de acuerdo con esta visión que tenemos y podemos aunar esfuerzos para abrir la contratación pública a pymes que nos cuesta más que aguantar el ritmo de la administración pública es muy lento para vuestras necesidades bueno a ver si es una demanda muy compleja de sí pero hay cosas sí si no puedes decir si te puedes abrir la cámara es Leo Wilson no oigo bien no sé si no te escuchamos no sé si está apagado o es hola hola no sé si me oye hola 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 sí hola 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 no hola si No, simplemente era un comentario que dejé estaba viendo aquí no era una pregunta al público, agradezco a todos que estaba en camino para ahí tuve un problema familiar en el camino y me tuve que volver así que pido disculpas y agradezco a los tres ponentes que nos conocemos y simplemente era la reflexión de la comparabilidad que creo que comentaba Arancha de los estados financieros yo creo que si, por mi experiencia en haber trabajado en una de estas Big Four y empresas grandes, si no movemos a los grandes grandes fondos, grandes capitales, grandes empresas y la administración pública yo creo que no vamos a quedar si nos quedamos endogámicamente desde que nos conocemos en 2015 de movilizar la economía de impacto, va a ser un paro puede ser un fondo de 400, de 4000 o de 50 mil millones que no creo que pueda ser, es algo personal y es una una reflexión personal así que agradezco a todos y comentaba esto simplemente en el chat de ser optimista quedan muy poquitos años que esa armonización de comparar la información social y ambiental ya se va integrando y no creando nuevos framework o marcos sino que se va integrando en los estados anuales de las empresas así que muchísimas gracias gracias a todos si comentáis y luego hacemos otra ronda de preguntas o sea yo quería sobre todo contestarte porque me parece que es un temazo súper interesante y lanzar dos informaciones un poco en clave optimista o sea me consta que hay un movimiento dentro de la administración pública y además en algunos ayuntamientos que están buscando fórmulas de generar hace unos años sufrió esto de la compra pública innovadora que es un instrumento que pretende eso pero que todavía le está costando mucho trabajo desarrollarse y sobre todo generar acceso a pequeña pymes y hay una organización que se llama COVID que está en la comunidad una consultora una consultora que están haciendo un trabajo maravilloso y si te interesa ese tema yo te diría que le googlees y te acerques a ellas porque están haciendo un trabajo fantástico en trabajar bien lo que es toda la legislación de contratación pública y trabajar con la administración sobre todo con la administración local para ver cómo introducir elementos que favorezcan precisamente un mayor acceso a la pymes un mayor acceso a las pequeñas organizaciones cómo flexibilizar dentro del marco que es muy duro y es muy proteccionista y muy rígido pero están encontrando iniciativas chulas bonitas interesantes y creo que hay una meta súper potente para visibilizar eso porque es que si no al final estamos en el mismo círculo de contratación pública a los mismos y de repente ahí creo que hay una brecha en donde se puede abrir y hay gente que está trabajando en ello es más una petición yo estaba escuchándote y pensaba totalmente nosotros somos una startup o sea que lo sufre en primera persona pero iría un punto más allá somos startups de impacto y es todavía más costoso porque tenemos o sea porque estamos sacrificando muchas cosas por el impacto entonces yo pensaba si esto es un fondo de impacto social a lo mejor también cabe la posibilidad de que las entidades con las que colaboréis contra digital puedan tener que demostrar impacto o se considere el impacto que hayan podido generar en sus proyectos anteriores en su misión etcétera etcétera como al final argumentos diferenciales de por qué trabajamos con esta consultora o la otra o con esta empresa tecnológica o la otra que puedan tenerse en cuenta y que sea bueno parte de ese cambio que se puede conseguir y bueno hablo de FIT como puedo hablar de seguramente cualquier otro o sea que se pudiese empujar que esto pase más porque efectivamente si queremos empujar que haya más empresas y más startups de impacto bueno pues desde la administración pública yo creo que se puede por poder bueno es una petición solo generaremos transformación si lo ponemos fácil es que me da igual a todos los ámbitos la compra pública la compra pública en España representa más o menos el 14% del PIB a nivel europeo estamos hablando del 17 imaginaos si podría ser potente que tú a la hora de hacer un pliego de contratación tuvieras y eso es una clausulita pero uno de los problemas en España tenemos la ley de contratación del Estado que no es que sea muy fácil de utilizar cuando estás dentro del Estado es una realidad es un instrumento que tiene el objetivo de evitar al final que haya corrupción y que hay alguien beneficiado pero yo como Sabato decía cuando los medios se convierten en fines estos se hacen perversos terminamos generando un entramado regulatorio que es infumable que eso es una una realidad y para una startup es complicado yo lo tengo clarísimo o lo ponemos fácil o hablamos del impacto que suena muy bonito o lo ponemos fácil para que cualquiera diga vale yo quiero ser tengo claro cuál es mi propósito que quiero hacerlo el mundo por ejemplo Bicorp facilita la regulación que se está empezando a abrir que me parece fundamental de las SBIC que seguro que habéis oído hablar de las sociedades de bienes interés comunes es decir un tipo de empresa que como una empresa que ha sido de las primeras en inscribirse como tal que dice yo quiero tengo este propósito me comprometo a tener una serie de criterios evaluarlo etcétera tenemos que generar incentivos lo que comentaba de esa hoja de powerpoint que resumen pues eso qué debería significar uno que Hacienda diga vale tú eres de impacto me estás ayudando me estás ahorrando desde el punto de vista fiscal X tú vas a tener un incentivo fiscal ya que eres inversión de impacto o sea yo creo más que en el castigo en el incentivo para que tú actúes y que sigas con esa escena porque si no tenemos un inversor en un momento determinado una empresa que dice ser de impacto ser o no ser ser de impacto o no ser de impacto si soy de impacto no consigo atraer un inverso ¿por qué? porque mi rentabilidad a lo mejor es menor etcétera etcétera entonces o lo ponemos fácil es como en el mundo de la sostenibilidad solo habrá vehículos eléctricos cuando lo pongamos barato es que es así y ponemos fácil que cualquiera tenga un vehículo eléctrico como está pasando en China que ahora mismo es el número uno en vehículos eléctricos que nadie esperaba que China iba a ser ¿por qué? porque lo está poniendo mega fácil pues con esto es lo mismo es decir o somos capaces de conseguir una regulación uno de los problemas que tenemos ahora como decía antes no hay una regulación la primera regulación que va a surgir en España en temas de impacto la vamos a generar nosotros estamos ahora en el trabajo de generar el marco regulatorio ese es el principio porque al final pensad que de los 8.233 municipios que hay en España cada una de las entidades tiene que agarrar a una legislación las 17 comunidades autónomas o sea que tienes que al final luego una implicación que tiene alguien que aplicarla ¿vale? y necesitamos ese marco para decir que es de impacto que no es de impacto si lo eres que tengas unos beneficios fiscales yo todo clarísimo que debemos conseguir que eso sea así porque si no cualquiera se sume a esto la economía social solo el ser entidad de economía social tiene una serie de beneficios por ello cualquiera no puede ser una entidad de economía social ¿no? o sea eso ya es un avance no en toda Europa hay una ley como la de economía social que tenemos en España ¿no? entonces yo creo que eso es fundamental y la administración pública juega un papel clave pero clave o sea juega un papel clave es que claro tenemos el triángulo ¿no? administración iniciativa privada iniciativa por plan ¿no? pero cada uno de estos tres territorios se está haciendo ahora mismo iniciativas que impulsan hacia este cambio ¿no? ahora la economía social lleva una trayectoria y lo único que pasa es que ahora hay que renombrar algunos conceptos ¿no? y redefinir algunos elementos y también tienen que hacer un proceso de cambio institucional importante ¿no? porque el mundo fundacional el mundo de las organizaciones sociales lo digo con conocimiento de causa he estado 10 años dirigiendo una ONG importante en el país y realmente también muchas veces asimilan el modelo rígido de la gestión en lugar de trabajar por elementos más innovadores ¿ahí puedes compartir si quieres un poco de la experiencia en Bilbao? tiene una visión súper interesante también por el taller que os comentaba antes que juntamos a 80 entidades súper diferentes de toda España de todo tipo y hicimos un trabajo y ellos desde IMPACA hicieron un trabajo de lo que es de metodologías de design thinking y de innovación abierta para intentar que pensarán en común ¿no? fue muy bonito porque fue promovido y a iniciativa de cómo el fondo de impacto social empieza a plantear las conversaciones y empieza a definir el territorio de trabajo y en lugar de generar una dinámica de tribus ¿no? lo tenía muy claro y diseñamos un proceso de dinamización en donde se convocó a tres modelos de organización la economía social el éxito fundacional y las vícolas ¿no? claro cada una tiene elementos diferentes y tienen unos conceptos entonces si tú llegas a una convocatoria pública desde ahí lo primero que haces es se sienta cada uno en su mesa y mira al otro ¿no? pues era imprescindible desinstitucionalizar ese encuentro y llevarlo a clave de personas y valores entonces diseñamos conjuntamente unas dinámicas de trabajo en donde cuando la gente venía en las primeras dos horas dejaban fuera su cargo institucional y su identificación con unas etiquetas y se les invitaba a jugar sobre un ¿cómo podríamos hacer para que el fondo de impacto social pueda tener una capacidad de transformación entre todos? generemos un campo común de trabajo y fue precioso porque de repente con unas jornadas diseñadas en donde organizamos distintos equipos como WorldCafé OpenSpace etcétera claro de repente gente que hablan lenguajes diferentes empezaban a trabajar conjuntamente sobre una mesa y ya se olvidaban de donde venían y estaban trabajando sobre los retos comunes y cómo poder de manera co-creando juntos diseñar por su resolución claro eso ha dado un insumo a toda la planificación del FIS que están trabajándolo muy interesante entonces ese modelo ese concepto es el que creo que si tú reúnes estaba la administración pública también entonces si tú reúnes a la administración pública reúnes a la iniciativa privada representada por BICOR que en el fondo son iniciativa privada aunque y reúnes a la economía social tienes a los actores como para decir ya estamos juntos vale pero ahora olvidaros de quiénes sois y vamos a trabajar sobre realmente cuál es el objetivo de transformación que nos une y desde aquí vamos a trabajar conjuntamente de esto claro eso es una capacidad de transformación brutal porque hay gente hay personas que están en los tres ámbitos compartiendo este propósito y hay personas organizaciones en los tres ámbitos que están trabajando en esa dirección por eso mi obsesión por la visibilización porque es que somos mucho más de los que nos creemos y la capacidad económica del trabajo for good si queremos llamarlo así es mucho más grande de lo que se refleja en los periódicos al mundo y uno de los temas de los trabajos que yo creo que es claro el ecosistema solo existe en la medida que lo conectas eso es un cuando uno trabaja el tema de ecosistema es como lo creo y como construyo o sea puedes tener muchas entidades no implica que haya conexión entre ellas hay un concepto que a mí me gusta mucho que es de las redes mutualistas de especies que si me invito a que lo buceéis que lo que habla es que la biología lleva millones de años con esa haciéndolo es decir cuando ves cuáles son las especies que sobreviven al final lo que decía Darwin no es la la más valiente sino la que tiene esa capacidad de resiliencia y la que está conectada cuando lo ves en millones de años ves cuáles son las especies que han sobrevivido son las que están conectadas con el resto entonces nosotros para generar el ecosistema en esto nosotros resolver los retos sociales no podemos solos ni medio ambiental es imposible igual que el ser capaces de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible es imposible entonces la única forma por ejemplo uno de los objetivos que nosotros estamos marcando del fondo de impacto social es elijamos y arriesguemos también en 400 millones parece que es mucho pero no da para tanto entonces trabajemos en buscar iniciativas por ejemplo vivienda el acceso a la vivienda como sabéis lo sufrimos todos es un dolor de muelas en este país en muchos países pero aquí bastante cómo generas un modelo de alguna forma diferente para que haya gente que no se quede fuera o sea accesibilidad etcétera entonces nosotros podemos estar dedicando 400 millones todos los meses durante varios años y no vamos a resolver ese problema lo que sí vamos a apostar es generar modelos innovadores que realmente sean una alternativa a este modelo porque el que hay es evidente que no funciona y como eso en montones de ámbitos sí vale pues eso me lo hago vale pues ahí os cuento eso está en mi tejado bueno sí 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 bueno la verdad es que es un gusto como siempre escuchar el primer objeto que es un dato de impacto que es un aspecto de las comunidades que están posiciones uno de los objetivos que entiendo que tiene el PIS no es un acto de las que hay a nivel social y medioambiental sino que analizar y conseguir mover capital privado hacia este tipo de soluciones porque al final creo que el problema es muy superior a 400 millones y que hay que mover capital privado de esa forma trabajáis con una estructura de capital catalítico etcétera pero creo que comentabas que a nivel político al igual que existen bonificaciones del 50% por invertir en startups pues la etiqueta estoy contigo de acuerdo en que mucha gente no se quiere etiquetar o no se puede etiquetar pero es importante ahora las empresas innovadoras pues en ISA tiene que certificar que es una empresa innovadora para tener reducciones fiscales pues creo que es fundamental que los inversores ante dos productos puedan elegir aquel que sea de impacto inicialmente porque tiene una reducción fiscal mayor esto es como las grandes empresas que empiezan a medir cuando les empiezan a multar entonces queramos o no siempre tiene que haber como tú dices para mí es mejor desde la bondad que no desde el castigo pero este tipo de políticas y creo que eso es importante que poco a poco se vaya poniendo yo aquí veo mucha gente yo también estoy joven cuando iba a la universidad que seguramente quieran emprender y el mayor error que suele haber en las universidades tecnológicas es pensar una idea de negocio una solución y no el problema yo creo que la maravilla de la inversión de impacto es que intenta solucionar los mayores problemas sociales y medioambientales que hay entonces solo como recomendación y eso es lo que es la intencionalidad porque muchos proyectos te llegan y dicen yo cumplo con un objetivo de desarrollo sostenible eso no sirve eso es mirar un listado y ver si puedes conseguir dinero por cumplir con ese listado la clave es identificar que problemas existen en la sociedad de vivienda de alimentación de desperdicio de acceso a tener cuentas bancarias y a través de ahí buscar las soluciones entonces para todos los que también sois emprendedores o sois emprendedores centraros mucho más en el problema que no en la solución que por suerte o por desgracia hay muchos en España y gracias a la tecnología este es ya el último punto al final para mí un proyecto de impacto es aquel que cuanto más dinero factura más impacto hace entonces las nuevas generaciones por suerte podemos trabajar en empresas que sean muy rentables que podamos ganar capital y que todo esto esté totalmente asociado a generar un impacto posible ahí debería estar hola hola ¿se escucha bien ahora? suponemos que sí vale bueno muchas gracias soy Jesús estudiante del máster de estrategia y tecnología y soy economista y politólogo y bueno quería recoger un poco también lo que le ha dicho y yo lo que quería plantear era sobre cómo podemos lidiar y cómo podemos transformar ¿no? pues este contexto en el que vivimos teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad líquida y que cómo podemos lidiar con el riesgo ¿no? a la hora de querer tomar soluciones innovadoras cuando vivimos en un entorno ¿no? donde los plazos la burocracia y hay una presión por los resultados a corto plazo hay también una presión a las pérdidas ¿no? duele más a lo mejor perder que ganar algo también hay como un efecto ¿no? de pensar en el presente en vez de pensar en los futuros aunque sean en mayor cuantía los beneficios ¿cómo podemos transformar ese ecosistema si verdaderamente tanto el sistema de pensamiento del consumo la inmediatez de las transacciones económicas y luego también la rigidez del sistema que prepondera un efecto a corto plazo ¿no? los proyectos de cooperación o de desarrollo tienen una intencionalidad de acotarse en un marco temporal que saque unos resultados determinados y que no transformen entonces eso también facilita una inercia en el que la gente los propios actores sean más reticientes a tomar riesgo y se mantenga un estatus quo y mantengan pues bueno la situación actual ¿cómo podemos transformar eso? ¿la decisión no la tienen que tomar los políticos de cambio del sistema jurídico o los fondos de impacto o la sociedad civil verdaderamente podemos a través de la acción política o qué herramientas podemos hacer para cambiarnos esa inercia ese estatus quo y esa inversión al riesgo y poder dar un cambio incremental o gradual o transformar que es pues bueno no sé el momento en el que estamos ¿no? agenda 2030 plan verde europeo economía circular esa transformación que no llega que los indicadores lo arrojan y no se produce un cambio y seguimos como en la misma senda ¿no? o sea es mi pregunta muchas gracias recogemos una última aquí en el online y ya os acordáis ¿no? de todo esto hola muy buenas una pregunta muy rápida soy Paloma Andrés también trabajo en el ecosistema de empresas tengo una startup Mrs. Greenfield y tengo una pregunta sobre si hay algunas empresas que se pueden considerar de impactos a los que venimos de trabajar durante muchísimos años en las ONGs o en proyectos que no estaban tan relacionados con lo que se puede llamar economía ¿no? empresas o por llamarle sector privado por estas nuevas nomenclaturas y ahora hemos encontrado una beta en la que trabajamos generando impacto para otros entonces nos hemos creado una consultora en la que creamos pues disminución de huella de carbono ¿somos de impacto? no tenemos el impacto si yo que reduzco trabajamos en reducción de impacto ambiental en el cine pero mi cliente es Netflix yo puedo decir que Netflix es mi impacto porque le he bajado la huella pero por otro lado bajo huella pero ¿puedo entrar dentro de este ecosistema? ¿soy financiable dentro de este ecosistema? ¿soy una startup de impacto aunque mi objetivo no tenga una comunidad directamente que necesite ese impacto sino que más bien bueno creo que ha quedado claro muchas gracias super breve a mí sí soy Marcos Martín de Celera Ventures compañero de Manu yo estoy en la bicicleta ya ahora ya tengo que invertir en impacto y estáis dando en el clavo exacto que es impacto como cuando te entra alguien con un proyecto super bien montado todos los emprendedores pichean muy bien cuentan muy bien pero ¿dónde está el impacto? de verdad nuestra solución va por intencionalidad de momento pero si nos ponéis unas reglas claras a alguien vamos a estar felices porque estamos un poco perdidos y os aseguro que me he leído todo lo que existe en el mercado para definir una compañía existe mucho de poner marcas poner sacar estándares certificados pero al final el impacto en el fondo está en el propósito en la intencionalidad de los fundadores o sea que ayuda por favor muchas gracias vale en el online no sé si no hay alguna pregunta y ya pasamos la pelota las están en el chat o alguien quiere hablar a ver si queréis la ley si bueno Carlos Matáis que está conectado online ponía una pregunta en el chat y dice bueno dice Raúl el ecosistema solo existe cuando lo conectas la clave está por tanto las interconexiones pero que es una interconexión creativa y no transaccional quien tiene la legitimidad para interconectar quien tiene la capacidad de hacerlo y sostenerlo en el tiempo bueno son muchas quien financia quien conectas eso son muchas preguntas en mi opinión se resume en una si no invertimos en ecosistemas no tendremos proyectos innovadores con impacto positivo casi nada suerte bueno ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos? hay un montón de opciones a ver uno de los temas que se planteaba Marcos de lo que es uno de los elementos claves de lo que es que es impacto que no es impacto algo que vamos a hacer en el fondo de impacto social que luego hablaré con él es elaborar nuestra propia teoría del cambio para poner esas reglas claras qué es lo que queremos transformar cómo y cómo lo vamos a medir eso ¿qué significa? es como el que va a planificar su viaje en barco y vea la ruta si nos dice si un barco no tiene rumbo corre el peligro de acabar en otra parte donde no quieres estar entonces tener esa jade de decir esto es lo que quiero transformar de esta forma y esto es lo que voy a medir y de esta forma las reglas claras porque lo mismo estamos en un contexto en que hay muchas metodologías etcétera ¿no? esta semana por ejemplo nosotros nos hemos reunido con el PNUD con la la directora general de SDIG Impact que es la unidad dentro de de Naciones Unidas que hace la evaluación de impacto y queremos generar un proceso de ir de la mano y ir alineados porque mucho de lo que hacemos no queremos que generar una cosa la evaluación de impacto de SEM no queremos generar algo que digas esto es un caso de uso de cómo tenemos que hacerlo porque para conectar una cosa con otra yo no creo lo que también comentaba Carlos Matáis esa esa capacidad que tenemos de generar ecosistemas es decir tenemos que generar unas reglas claras de que es facilitar el proceso que eso es fundamental con todo lo que habéis comentado de la administración pública o sea es que es que es clave ponerlo fácil de alguna forma la administración tiene la capacidad de ponerlo difícil es que es es así entonces yo creo una de las de los temas fundamentales es tener unas reglas claras transparentes de forma que cualquiera y estoy hablando cualquiera desde un fondo de inversión de impacto hasta una startup como preguntaba Paloma es decir yo soy de impacto soy de impacto es como quien diseña una tecnología y la patenta lo genera otro pero gracias a lo que tú haces estás conseguiendo lo importante es que tu objetivo como startup es reducir la huella de carbono de tal forma en el sector audiovisual Paloma os invito a que miréis lo que está haciendo que es Mrs. Greenfield que es una consultora que está ayudando al sector audiovisual en este país a reducir su huella y realmente ser más sostenible eso seguro que es bastante innovador porque no hay muchas empresas que hagan eso todos vemos series etcétera pues cada rodaje nos podéis imaginar el impacto que genera y ya lo que está haciendo es ponerle fácil a un Netflix decir mira tú no sabes cómo yo te voy a ayudar a hacerlo hay veces que es un servicio pero gracias a ese servicio más que dar golpes saber de dónde darlo generas un impacto muy positivo o sea que les digo es un reto no lo hago contar un poco de dónde estamos cómo lo vamos a hacer porque vamos nos dejo también un poco yo quería comentar también para mí y en lo que es impacto o sea yo yo para mí hay dos temas uno el las empresas que ponen todo esto del impacto al servicio de su modelo de negocio y las entidades que ponen su modelo de negocio al servicio de su modelo de impacto o sea para mí esa es la diferencia yo cuando acompaño teorías de cambio estrategias de impacto a emprendedores lo veo claro o sea yo lo veo claro porque según vas formulando y les vas acompañando por ese camino en nuestro caso del impact canvas no el business canvas hay puntos donde se bloquean clarísimamente los que no tienen impacto en el centro y al revés y yo por ejemplo en nuestro trabajo en Congo pues ves como empresas al final que hacen match en sus dashboards un Amazon que tiene entidades que tienen el impacto en el centro que están trabajando con ellos para mejorar el impacto social de la compañía lo ves claro dices esta entidad tiene Amazon dentro de su modelo de impacto y esta pues está mejorando su modelo de negocio con entidades de impacto lo digo muy así para que se entienda pero yo sí que lo veo lo veo bastante sencillo si separas la estrategia de generar una estrategia de impacto versus una estrategia de negocio ¿cómo se cruzan? ahí ves un montón de riqueza y un montón de modelos pero a mí me parece que sí que hay un punto para mí muy diferencial donde dices vale es diferente es diferente y estas son las que creo que deberíamos apoyar porque tienen clarísimo cuál es su modelo conocen como bien decía Manu el problema la necesidad saben cuál es su target group perfectamente no se lían con los partners cuando una entidad tiene el modelo de negocio más en el centro cuando llegas a target te das cuenta de que están hablando de sus partners de sus aliados no son sus y bueno yo lo veo como no sé me parece interesante verlo de esa manera me parece una mirada súper bonita o sea muy interesante y muy te lo voy a copiar desde un punto de vista de qué es impacto y qué no es impacto o sea es verdad que ahí hay territorios pues eso más de dificultad más de tal me parece que esta estrategia es muy interesante porque diferencia claramente a unos y a otros porque unos ya tienen incorporados la intencionalidad y la teoría de cambio desde el origen mientras que los otros lo que están intentando es adaptarse a esto que viene entonces me parece súper interesante pero pensando en inversión yo creo que ahí hay que reconocer y rompo una lanza por Spain Up y por el trabajo realizado desde allí que aunque Spain Up Spain Up sabéis es digamos la organización que aglutina a los impulsores de la inversión de impacto es una red internacional y el chapter español pues la verdad es que ha tenido un desarrollo muy fuerte en estos últimos cuatro o cinco años y ha generado una serie de documentos que están marcando un conocimiento compartido importante por cierto también cito a la cátedra de impacto de comillas que tiene un par de documentos súper interesantes sobre definición de impacto que es el impacto cuál es la medición y tal pero en clave de inversión y en clavo de si yo como startup soy financiable o no recuerdo los criterios de Spainup que me parece que a ver que no es que sean blanco y negro afortunadamente pero que son uno intencionalidad es decir tú naces con una teoría de cambio y naces desde el origen con el impacto en tu definición de tu modelo de negocio como dice Arantxa dos lo mides y tienes métricas que demuestran ese impacto y tres adicionalidad es decir de cara a mirar la inversión es decir esto hubiera sucedido si no hubiera habido esta intervención este impacto diferencial es eso diferencial frente a no haber no haber nacido desde esta desde esta propuesta entonces me parece que son elementos y recojo aquí a los compañeros de Spainup como métrica o sea como marco dicho esto ese marco es muy estrecho muy pensado para inversión de impacto y no para todo lo que es economía de impacto a lo que tú comentabas ¿no? de qué podemos hacer qué podemos hacer ojo yo ahí siempre me encuentro con una con un elemento y conecto con la con la pregunta de Carlos como siempre tan sistémico no es que podamos hacer una cosa no tenemos una solución no hay algo sencillo o sea yo creo que lo primero a lo primero que tenemos que abrazarnos es a la complejidad de con lo que nos enfrentamos ¿no? por eso no hay soluciones rápidas y sencillas de varitas y tal no sé entonces yo creo que es muy complejo creo que hay muchos actores haciendo muchas cosas y que la magia está como dice como dice Carlos ¿no? en cómo conectar o como decías tú o cómo conectar los diferentes nodos para generar que esas interacciones no sean transaccionales sino transformadoras ¿no? y que sean interacciones que realmente produzcan cambios de modelo cambios y va a tener que ser un trabajo colectivo por eso por eso siempre esta llamada a a dejar nuestros egos en la puerta y trabajar sobre un propósito común porque es la única manera de que empecemos a generar transacciones o sea transacciones relaciones transformadoras que realmente vayan más allá de venga yo te doy esto tú me das esto y hemos llegado a un acuerdo ¿no? eso está bien y es necesario pero si realmente queremos hacer un movimiento adicional más sistémico más de trabajo de un desarrollo del ecosistema tenemos que ponernos en otra clave o sea ya no solamente es de generar las conexiones es de generar un mindset de trabajo conjunto que ponga en el centro el propósito y que nos haga hacer un proceso y esto es muy difícil y esto es muy difícil Antonio la clave la mirada de pensamiento de transformar voy a decir unos datos para que pongamos en perspectiva de donde estamos a nivel mundial la inversión de impacto supone como 1,2 billones europeos de euros eso no hay nada ¿vale? estamos hablando como entre sumando finanzas sostenibles y el resto se ha hablado de un 2% del capital que se mueve en el mundo nos queda un 98 en España la inversión de impacto supone 2.500 millones de euros más o menos contando la banca ética a nivel europeo estamos hablando de unos 80.000 millones de euros solo el crédito al sector privado cuando ve los últimos datos del banco de España estamos hablando de que es 1,5 billones europeos nos queda mucho y eso es lo que tenemos que decir o pensamos en grande pensamos realmente que es uno de los trabajos yo creo que que estamos intentando hacer desde el fondo de impacto social es decir en clave sistémica a 10 años es decir vale vamos a plantar una serie de semillas que no crecerán hoy pero que sabemos que hay que hacerlo para conectar y para que no sea transaccional como dice que no es caída lo mío sino que mirando en lo común puedo contestar que antes he contestado a lo del impacto pero pero la parte de innovación me parece clave y no sé cómo de fácil es sobre todo desde un fondo público pero pero desde mi punto de vista los retos que afrontamos o se innova o y se asume riesgo porque la innovación tienes que asumir riesgo o va a ser imposible lógicamente que los solucionemos entonces no sé cuánto riesgo se puede asumir entiendo que sería ideal que se pueda asumir más que desde el sector privado que a lo mejor es más difícil y bueno yo ahí creo que que sí que sí que se podría hacer si tratamos de movernos a una que también es un otro melonazo ¿no? el tema de la cultura un poco más de abrazar el fracaso o llevártelo a un modelo en el que puedas ir generando aprendizaje asumiendo ese riesgo que te va a llevar lógicamente a algunos fracasos pero poder pivotar hacia una mentalidad que se entienda que si no fracasas y aprendes de ese fracaso no avanzas como sociedad y entonces me parece complejo en este contexto pero vamos yo estoy completamente de acuerdo de que está faltando en el ecosistema asumir más riesgo que se puede como digo mitigar un poco si no esperas un año a reportar también con el dilema que planteaba Manu como inversor que es muy complejo que es importante es clave ese es el trabajo yo ahora os cuento un poco cómo lo estamos planteando porque al final el reto es enorme fascinante pero es enorme si quieres si un poco muy sencillo yo no voy a no voy a hacer un bombarde de powerpoint porque me parece un poco aburrido hacerlo pero si nada más darle las pinceladas un poco claves de lo que de lo que estamos planteando muy resumido voy a dar las pinceladas más importantes de lo que es el fondo de impacto social a ver lo primero si queréis en políticas públicas si hay algo que te importa pregunta cuál es el presupuesto que tiene quien sea un alcalde un presidente de una comunidad esa es la primera pregunta ya solo el hecho de que exista un fondo ya me parece un mensaje en Europa es el único público que hemos financiado con fondos Next Generation o sea ese es un mensaje y es un mensaje que se está lanzando es decir esto tiene un camino de recorrido sin fecha de caducidad aunque el fondo como tal tengamos esos 400 millones tengamos que comprometerlos de aquí a junio de 2026 esto no termina ahí ese es un fondo revolving es decir que cuando se financie se invierta volverá al fondo y con eso seguiremos una trayectoria de unos cuantos años que pretendemos abordar retos sociales y medioambientales que no estén atendidos es decir vamos al fallo de mercado que sentido tiene que nosotros estemos haciendo lo mismo que un fondo de inversión de impacto o que un banco banca ética lo que tenemos que hacer es complementario la administración yo creo que muchas veces tenemos la maravilla de hacer duplicidades etcétera y aquí el objetivo es ir a donde como he hablado alguna vez donde hace frío porque ahí va a tener realmente el valor vamos fondos europeos no voy a contar más pero que ese es un tema importante que eso es un nosotros estamos vamos a ser evaluados con lo que es la generation y que no es una ayuda pública o sea esto es un fondo retornable eso también es importante no se va a buscar la mega rentabilidad porque no es el objetivo pero si demostrar lo que es la sostenibilidad de lo que haces es decir estabilidad económica que tengas impactos sociales y todo lo que hemos comentado de cuenta de Antonio que hay una intencionalidad que sea demostrable y evaluable y incentivar que vengan otros es decir nosotros ojalá seamos capaces son 400 millones pero deberíamos impactar 1200 por lo menos porque debemos ser capaces de sumar nosotros poner un euro y sumar a otros actores es decir no porque si no os lo digo nos cargamos el ecosistema si lo diciéramos como a la lluvia de millones no tenemos que ser capaces de generar ese marco de seguridad para otros para que venga un fondo incluso extranjero para hacerlo y como de ejemplo aborda temas desde inclusión social inclusión financiera o sea que es súper diverso y de hecho uno de los temas que vamos a hacer ahora es definir exactamente bueno qué es esto de los retos sociales desatendidos porque tenemos que dimensionar nosotros no somos la solución a todos los problemas debemos priorizar hacia dónde vamos a ir como ponía el ejemplo de vivienda pues ahí no podemos ir porque no somos capaces incluso hay instrumentos para resolver que están pensados para para ese reto ¿no? con esos criterios comentaba Antonio que se vea claramente que tú eres de impacto que hay esa intencionalidad y eso parezca o no pero más o menos lo ves rápido cuando empiezas a rascar un poco cuando hay mucho humo el detector va a saltar y yo creo espero que lo veamos rápido aunque sea como decía que sea rentable es decir porque si no estamos en el margen de la ayuda pública es otra cosa entonces uno de los trabajos que estamos haciendo que es fundamental es ayudar a la economía social a la que tiene que pensar en la sostenibilidad financiera de lo que hace no implica una rentabilidad etcétera sino que busquen modelos también de que no solo funciones con ayuda pública está claro que hay temas que sí o sí que tendrán que ser con ayuda pública pero tenemos que generar el marco para que fundaciones asociaciones tengan opciones de hacer cosas de forma diferente y con la filantropía que aquí uno de los temas muchas veces cuando sujeto este discurso de la inversión de impacto es de repente ahora no todo puede canalizarse a través de este modelo sino que tenemos que seguir donando a las organizaciones esto es complementario y las subvenciones de la administración pública al tejido social siguen siendo necesarias lo que pasa es que este es un concepto de adicionalidad por encima de eso no puedes sustituir este es uno de los debates que lo tenemos muy claro es decir esto no sirve que uno puede pensar estás creando algo para que no no hay ayuda pública esto debe tener un efecto multiplicador sea complementario y que no o sea que hay como os decía hay determinadas acciones iniciativas que tienen que tener un componente de la pública porque no va a haber nunca una rentabilidad tiene que ser complementario a la actividad perdona Raúl y el capital es paciente más paciente que lo que conocemos en la inversión de impacto ahora mismo es paciente en el sentido de que no buscas una rentabilidad o sea cuando tú te sientas con un capital riesgo la primera que te dice yo al séptimo o octavo año quiero salir con un multiplicador sobre negocias al día uno nosotros o sea nuestra adicionalidad precisamente puede estar por ser capaz de llegar un poco más lejos de ir a que muchas veces dices que si no lo hago yo no lo hace nadie o sea cuando ves por ejemplo con muchas entidades si no lo haces tú no hay un banco que digas es que lo financio y un tema fundamental la flexibilidad que tenemos yo creo que si hay una característica fundamental de este fondo la flexibilidad tanto en los beneficiarios es decir nosotros podemos apoyar tanto una fundación una asociación una startup un fondo podemos hacerlo de forma directa o indirecta es decir bien partiendo una participación en un fondo de inversión de impacto para que ellos inviertan o bien haciéndolo directamente es evidente que nosotros tenemos un margen temporal en esta primera fase como os digo esto no tiene una fecha de godecidad de hecho mi hoja de ruta al principio en octubre que yo pinté en una pizarra era 10 años es hasta 2030 es decir pero hay una primera fase en la cual tenemos que jugar un rol de por desgracia que tenemos menos tiempo y estamos trabajando en el marco regulatorio que es fundamental pero es una fase inicial luego tendremos que jugar un papel diferente pero ojalá en 2027 seamos capaces de convencer a Hacienda etcétera que pongan del presupuesto general del estado fondos para seguir para hacer inversión de impacto y solo les convenceremos si demostramos lo que hemos dicho y podemos hacer capital podemos hacer deuda es decir hay una flexibilidad que hoy hay una complementariedad y adicionalidad con cualquier instrumento existente en España incluso a nivel europeo de que nos adaptamos estos días por ejemplo me estoy viendo estamos viendo por ejemplo fondos de inversión de impacto se pueden crear enfocados a la cultura como un medio de generar impacto social que no existe estoy viendo por ejemplo modelos de vivienda que os aseguro que no existe estoy viendo mañana sale hoy es jueves no? sí no es miércoles no es miércoles el viernes sale a bolsa una socimia enfocada a que os aconsejo que mire que se llama techo que su objetivo es dar accesibilidad a vivienda a gente sin hogar sin hogarismo con un modelo totalmente de financiación digamos de modelo alternativo vale y eso que es lo que gracias a ese modelo atrae a un tipo de capital que de otra forma no estaría jamás porque cuando hablamos de la oferta de alguna forma de actores no solo está en la banca ética fundación tenemos que entrar con los fondos de las compañías de seguros los fondos de pensiones vale en Francia hay un modelo que exige que una parte importante los fondos de pensiones vaya a inversión de impacto estamos hablando de los familia de los fondos de patrimoniales de familias que están también mirando con interés que es esto las segundas o terceras generaciones de familias con muchos recursos ya no piensan igual que el abuelo y la abuela dicen queremos vale muy bien pero quiero generar un impacto de otra forma pues ese es un trabajo que no es nada fácil evidentemente y la misma la financiación totalmente diferente y no es ayuda pública lo que hacemos como os decía hay una parte de asistencia técnica que eso es clave también es decir cuando estamos hablando de estas entidades pequeñas que cuando les hablas del impacto etcétera te miran cara como cara diciendo cuando tú te vas del bar del pueblo en el que están hablando y dicen y este que me ha contado o sea porque tenemos que ayudarles a porque a ellos también les sirve para decir cómo estás transformando en tu comunidad cómo estás generando ese impacto social y te vamos a ayudar a medirlo con una asistencia técnica de alguna forma que es acompañamiento quizás uno de los elementos más potentes y Antonio desde Impajab lo hacen bastante en todas en las startups y lo que es en los emprendimientos más innovadores es el acompañamiento en este proceso modelo SERPA es decir cuando tú yo estaba en el campamento base de la Napurna y la mejor inversión que he hecho en mi vida es un SERPA que me va a llevar a la mochila lo puedo asegurar y qué hace el SERPA el SERPA te ayuda a subir a la cima pero quien subir es tú él te ayuda te apoya y te dice si tienes que ir por aquí aunque aquí se haya formado un río porque hay monzón hay que ir por ahí no te preocupes pero subimos y eso ese acompañamiento del SERPA es fundamental ahí es uno de los temas que también vamos a trabajar porque donde hace frío es en esas fases iniciales y donde corremos el riesgo es de apoyar a los de siempre aunque nosotros tenemos una estimación aproximada de por donde vamos a ir que hay una parte importante que va a ir a fondos pero debemos ser capaces de movilizar yo les aseguro que cuando el fondo de impacto social ya esté operativo porque estamos dependiendo del marco regulatorio se va a enterar mucha gente porque lo vamos a movilizar y vamos a utilizar la innovación abierta para que estamos al mundo politécnica lo conoceréis eso vamos a sacar proyectos donde que existen pero que nadie sabe que existe más allá de su pueblo su comunidad autónoma y donde estamos estamos en la tramitación parlamentaria la comisión europea nos exige que hay una ley marco regulatorio de una ley para ponerlo en marcha tenemos los fondos ya a nivel europeo se aprobó en octubre pero necesitamos esa ley estamos ahora en el proceso políticamente sabéis que no que estamos pues bueno estamos surfeando las olas que hay de una y otra pero nosotros como dice Ketama no estamos locos que sabemos lo que queremos o sea tenemos muy claro que será una ley será otra tardaremos más más o menos pero nuestra hoja de ruta va a ritmo de Sama pero sin capiriñas estamos haciendo ese proceso preparando estamos ya en un proceso de contratación de equipos preparando todo lo que tiene que estar preparado como el atleta que está esperando el disparo pues eso es lo que estamos y estar hoy aquí es uno de esos objetivos fundamentales la fase de escucho en una política pública es clave porque si no como una viñeta del rato decía a partir de cierta altura solo se ven datos nosotros hemos hecho un trabajo desde octubre nos hemos reunido y el taller es un ejemplo nos hemos reunido con 200 entidades y cuando hablo de entidades hablo de personas emprendedores fondos de todo tipo para generar esa escucha antes de ser lo más listo del planeta y dar la solución o sea eso nos ha permitido y con los resultados de ese taller de intentar ir realmente a donde creemos que hay que ir y ojalá de esto pues salgan muchas preguntas para todos los que estáis pensando crear un startup un emprendimiento etcétera o que incluso cuando estáis trabajando en una empresa generéis esa reflexión y la reflexión va sobre el propósito de verdad más allá de los indicadores pero el propósito es el punto fundamental de toda la pregunta hacia dónde queremos ir qué es lo que queremos transformar espero que en septiembre estemos ya levantando la ventanilla porque vamos el tiempo es oro el tiempo va como decía Bebe el tiempo va en patines costa abajo y sin frenos pues un poco en eso y yo no voy a decir nada más esto es un reto fascinante yo creo que es una de las herramientas más transformadoras que espero haya en este país y ojalá que podamos realmente tener un diálogo improbable en dos tres años y que digamos ojalá que habéis montado y ojalá y yo creo que el ITD y el mundo de la tecnología y la innovación juega un papel fundamental ojalá le pongamos un coeficiente de inteligencia a la inteligencia artificial a una inteligencia más humana que sea más inclusiva y eso depende de personas al final o sea que nada muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y espero que continuará conmigo conmigo